Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tenecí. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche de oración, los miércoles, ¿verdad? Si usted viene a las áreas cercanas a esta ciudad de Clarksville, Tenecí, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el downtown de Clarksville, en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, Dios te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponerte un palabra de gloria, por poder enseñar tu palabra, Padre. Dándole luz, ponga en mis labios, dame entendimiento para poder explicar esas cartas teológicas muy importantes que son la columna vertebral de tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en la iglesia de Dios dice, Amén. Bueno, los que nos están viendo a través de las redes sociales, les damos también la bienvenida y también les estamos viendo el libro de Tesanolicenses. Ya tenemos el primer capítulo grabado, el primer de Tesanolicenses capítulo 1, ese es capítulo 2, pero también contamos con una librería cibernética donde tenemos otras cartas apostólicas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya tenemos muchas cartas y tenemos ya muchos videos, los más de 500 videos de la sana doctrina donde ustedes se pueden suscribir o hacer sus carpetas de estudio para que ustedes los puedan seguir, ¿verdad? Porque es difícil encontrar hoy en día una iglesia que predice la sana doctrina, ¿verdad? Porque es muy difícil, es muy difícil y le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por poder predicar la sana doctrina y poder transmitirla a otros lugares, ya nos están viendo en muchos lugares del mundo. Le doy gracias a Dios por eso, porque la gloria es para ellos. Y estamos viendo Tesanolicenses, hoy vamos a ver la segunda carta, ya vemos que en la primera carta, si usted no vio la primera parte, se la recomendamos, los Tesanolicenses eran una iglesia fuerte que dejó todo, dejaron todo por todos los dioses que tenían en Grecia para seguir a Dios, ¿verdad? Y es muy importante y vamos a empezar en el versículo 1. Y dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vaina, ¿verdad? Porque hubo mucha controversia cuando Pablo quiso entrar a Tesalonia la primera vez, nada más tuvo unas tres semanas en la sinagoga, predicando tres veces, tuvo persecución, se tuvo que esconder en la casa de Hazón y después de ahí tuvo que huir para el norte, para el norte de Macedonia o lo que se dice Atenas, ¿verdad? A Berea, ¿verdad? A otra iglesia. Pero vemos que hubo mucha oposición, pero a pesar de eso, los que escucharon el Evangelio, hubo un poder que permanecieron y unas mujeres y unos hombres y unos judíos, griegos, esos tres grupos, hubo un poder de Dios que pudieron establecer la iglesia, ¿verdad? Dos, dice, pero vosotros, pero también habiendo padecido antes y han sido enfrentados en Filipos, ¿verdad? Vemos en Hechos, ¿verdad? Que nos dice todo lo que sucedió hoy en Filipos, o no lo vamos a ver, cuando veamos el libro de Hechos vamos a ver que también él sufrió persecución en Filipos, o donde están los filipenses, ¿verdad? Y como vosotros sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios con mucha contección. Entonces vemos que tienes que tener, para predicar el Evangelio, el Evangelio tienes que tener de nuevo. ¿Por qué tienes que tener de nuevo? Porque va a haber mucha oposición. Quiero que tú sepas. Quiero que tú sepas, y tú nos estás viendo a través de las redes sociales, que si tú empiezas a predicar el Evangelio, te vas a echar la sociedad encima, ¿verdad? Te vas a echar el mundo encima, porque el mundo no quiere nada con el verdadero Dios, el verdadero Evangelio. Entonces, entre tú más prediques el Evangelio, va a haber mucha oposición, va a haber persecución, va a haber amistades que te van a dejar, va a haber muchas cosas que te puedan pasar, ¿verdad? Y dice, con mucha contención, el Evangelio, para anunciarnos el Evangelio. ¿Qué es contención? Oposición, ¿verdad? ¿Y quién crees que es de dónde viene esa oposición? Pues de él, del maligno, ¿verdad? Pero el maligno no acúa solo, tienen que ser las personas que están influenciadas por los espíritus malos. Porque tú puedes tener un canal de televisión o de radio de cristiano y estar dando pasajes bíblicos y adelante, adelante, y tener toda clase de oídos, pero si tú empiezas a predicar el Evangelio, vas a tener tu composición, composición. Entonces, es muy importante que veamos que hay composición. Dice, vosotros sabéis que tuvimos de nuevo en nuestro Evangelio para anunciarnos el Evangelio con mucha contención, ¿verdad? Siempre cuando tú escuchas el Evangelio, tiene uno mucha contención, ¿verdad? Este, dale una Biblia al hermano de allá del gabinete. Entonces, vemos que siempre que tú predicas el Evangelio va a haber oposición y por eso tienes que tú predicarlo con de nuevo. ¿Qué es de nuevo? De nuevo es con valor. ¿Tú eres valiente? Y ahí viene la palabra duelo, si ustedes no lo saben, de nuevo. ¿Sí saben lo que es un duelo? Que si los dos se ponen con la pistola y que también van así, y espacios y se volvían. Entonces, de nuevo es una cierta valentía de predicar las buenas nuevas de salvación. Dice, tres, porque nuestra exhortación no fue de error. Nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni con engaño, ¿verdad? Es muy importante, ¿por qué? Porque hoy en día muchos te predican el Evangelio con engaños. Y el Evangelio no debe ser con engaños, el Evangelio debe ser puro. Puro, ¿verdad? Ni con error, ni inmundicia. ¿Qué quiere decir en el versículo 13? Dice, porque nuestra exhortación no fue con error, inmundicia, ni con engaño. Con contaminación. ¿Se fijan? Cualquier cosa que contamine la palabra de Dios es mala. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso que la palabra de Dios es, si tú la contaminas, es mala? Entonces, vemos el versículo 4. Dice, sino que como hemos sido aprobados de Dios, para que se nos encargase el Evangelio, así también hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba los corazones. El cual, estamos en primera de Tessalonicenses, capítulo 2. El cual prueba los corazones, ¿verdad? Entonces, dice, hemos sido aprobados por Dios. Esta es la segunda vez que aparece aprobados en las cartas de Fargo. ¿Dónde aparece la primera vez? Aquí, ¿verdad? En primera vez, en Timóteo 2.15, dice, preséntate como obrero que ha aprobado. ¿Verdad? Y aquí dice, 4, sino que hemos sido aprobados de Dios para que encargase el Evangelio. Entonces, enfrentar el Evangelio es un encargo. ¿Un encargo de quién? De Dios, ¿verdad? No es cualquier cosa. Así también hablamos como no agradan a los hombres, sino que Dios, el cual prueba los corazones. ¿Verdad? El Dios, aquí está, Dios prueba los corazones. Entonces, tú tienes que hablar las cosas como son en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a aprobar los corazones. Tú tienes que hablar a la audiencia, a la iglesia, este, como es la palabra de Dios. No una doctrina, no una iglesia emocional, este, todo bien y, ya saben, la gente que usa el emocionalismo no aprende. ¿Por qué? Porque Dios va a aprobar los corazones. Si tú estás realmente agradándolo a Él o agradando a los hombres. ¿Verdad? Sabía que la mayoría de predicadores famosos, el 90% de predicadores famosos estudia comunicación para poder predicar bonito y agradar a la gente. Y que ellos escuchen algo bueno. Pero ya sé que mi predicación no le gusta al mundo, pero a mí no me importa. Mientras mi predicación le guste a Dios, está bien. Porque eso es lo importante. Porque cuando tú involucras los sentimientos y todo eso, eso son cosas de la carne. Entonces, por eso la gente no comprende lo espiritual. Lo espiritual solamente proviene de Dios, proviene de su palabra. Cinco. Según el Corintios 2, 5. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Sí saben qué son palabras lisonjeras? No, todo va a estar bien. Es que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a, Dios va a prosperar. Todo, todo, todo Caracas va a ser para Cristo. Todo México va a ser para Cristo. Esas son palabras lisonjeras. ¿Por qué son palabras lisonjeras? Porque es mentira. Porque la Biblia dice que todo se va a poner peor. No dice eso en la Biblia. Que todo va a estar bien. No dice eso. Todo va a estar bien el día que partamos de aquí. Mientras tanto vamos a estar a prueba y vamos a tener, este, cruzar un desierto y tener, este, eso muy mal. Entonces, si usted ve, la palabra de Dios es precisa como la estaban haciendo los tesalolicenses. Ellos predicaban para agradar a Dios. Porque ¿de qué sirve que tú estés muy emocional y el domingo estés muy emocional y te derramas y lloras y te saltas y te caes en el altar y el lunes eres una diferente persona? De nada. De nada. Porque, como dice en Apocalipsis capítulo 2, dice, has perdido tu primer amor. ¿No? Aunque tengas muchas obras, aunque hagas muchas cosas, no sirve de nada. Dice, no usamos palabras lisonjeras como vosotros sabéis, ni pretextos, escúchenlo muy bien, ni pretextos, ¿de qué? De avaricia. De avaricia. De avaricia, ¿ah? No, él se va a encargar de los gastos o de las cosas necesarias que a él le parezcan porque él es soberano. Dice, ni pretextos de avaricias, dice, Dios es testigo. ¿En tu iglesia Dios es testigo que hacen eso? ¿O se enfocan en las ofrendas o falsas ofrendas y dicen necesitamos dinero de esto, necesitamos de lo otro? Hay ya mucho por eso, mucha gente ya no quiere ir a la iglesia porque es una pedidera. Que dame esto, dame el otro, que tienes que despojar de esto, te tienes que despojar del otro. Y una vez hubo una iglesia que este pastor estaba predicando que te tienes que despojar, le digo, se le olvidó algo, hermano. Usted no predicó que se tiene que despojar del pecado primero. Se quieren despojar de otras cosas. Entonces, dice el número seis, ni los hombres buscamos gloria, ¿verdad? Y eso está de moda, que ahora los predicadores quieren gloria, quieren fama, quieren estar en los TAP, en la VIP y todo eso. Eso es gloriarse y toda la gloria se la merece ¿quién? Dios, Dios. Entonces, dice, ni los hombres buscamos gloria, ni de nosotros, ni de otros, aunque podíamos sernos cargas como apóstoles de Cristo. Podríamos ser apóstoles como de Cristo. Fíjense muy bien, dice que el apóstol Pablo, él podría ser una carga, pero no quiere ser una carga. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que puede ser una carga? Muy fácil. Porque el apóstol es el menor en la iglesia. Entonces, ¿a quién tú vas a ayudar en una iglesia? ¿Al menor? Y dice, él siendo el menor, podría ser una carga, pero él prefiere no ser una carga. En la historia dice que el apóstol Pablo trabajaba hasta de noche en Tesalonia, de diez de noche. Trabajaba. Trabajaba haciendo, no dicen qué, pero bueno, José José dice que quizás él trabajaba a su antiguo oficio, que él hacía tiendas, tiendas de campaña. ¿Se acuerdan? Entonces, vemos que, que es bueno que, que nosotros no seamos una carga para la iglesia, ¿no? Es decir, oh, yo pregunto el evangelio, entonces tengo que vivir del evangelio. Yo soy un pastor y yo necesito un salario. Así que yo he conocido pastores descarados que dicen que ellos quieren, este, un salario seguro médico y plan de bien dental y casa personal, yo he conocido. Entonces, usted dígame, ¿esas personas realmente son de Dios o abusan su, su condición? Yo tengo entendido que, por ejemplo, un pastor puede tener familia, hijos, pero si Dios realmente lo llamó, él no va a soportar. Y si le da a la iglesia es porque la iglesia quiere, no porque él lo exige o exige un salario o exige una cosa. Eso está mal. Entonces, él, él dice que tiene derecho como apóstol porque era el menor. Entonces, la iglesia debe ayudar al menor, no por otra cosa. ¿Se fijan? Entonces, dice, siete, dos siete. Antes fuimos cariñosos entre vosotros como nodriza que acaricia a sus propios hijos. Entonces, ahí yo les pregunto a los que predican la falsa paternidad. ¿Ustedes son nodrizas o papás? Ahí dicen nodrizas. ¿Por qué? Porque está usando un lenguaje que el apóstol Pablo, este, figurado, ¿verdad? Está haciendo una analogía como ellos querían, él como quería a los tesanolicenses. No porque había una cierta paternidad, una cierta niñera. No, eso se llama alegoría en la palabra de Dios porque los amaba mucho. Y dice, de manera, ocho, de manera que teniendo tal grande afecto por vosotros que si quisiéramos entregarnos, no solo el evangelio de Dios, a nuestras propias almas. Y el apóstol Pablo dice, no solo les quiero entregar el evangelio, el cual ustedes vuelven a ser salvo. Quisiera yo entregarle mi propia alma. Que es su propia alma, su propia manera de pensar de él. Porque no, porque los, eras muy queridos, ¿verdad? Porque fue una iglesia ejemplar, fue una iglesia que a pesar de la oposición de muchos dioses, de que había mucha persecución, este, se estableció, se estableció. Nueve, dice, porque os acordáis, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, ya ven, por no ser gravosos a ninguno de nosotros, predicándote con nosotros el evangelio de Dios. Entonces, Pablo trabajaba de noche y de día. Trabajaba de día, este, haciendo sus campas, quedas de campaña y en la noche predicando el evangelio. Para no ser gravosos. Usted es, usted se dice ser siervo de Dios. Entonces, si usted es un gravoso, entonces usted no es ningún siervo. Si usted pide, pide, pide a la iglesia, y eso quiere que la iglesia lo mantenga, usted es gravoso. Entonces, el evangelio no se puede expender así. Dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo no fue partida, ¿verdad? Diez. Vosotros sois testigos y Dios de cuanta santa y justa y irrepresablemente nos portábamos entre vosotros los que creéis. Ellos fueron testigos que, como Pablo, actuaron como apóstol. Que él nunca abusó su derecho, dijo, aquí mis chucharrones truenan, yo soy el apóstol de apóstoles, y a mí yo me iba apóstol. No, no, él era un hermano común y corriente que no fue gravoso, y es más, él trabajó para no ser una carga a la propia iglesia, ¿verdad? Y dice el once, así como sabéis, de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros como a padres a sus hijos, ¿verdad? Porque hubo muchos judíos ahí que obviamente tenían cosas judías, entonces ellos les enseñaron las cosas correctas de Dios y los tesalonicenses aceptaron, ¿verdad? No vamos a hacernos más fiestas, no vamos a diezmar más, no vamos a hacer fiestas solemnes, no vamos a tocar más el chofar, no vamos a hacer el talín, no vamos a ir los sábados. O sea, aceptaron, aceptaron. Pero, ¿por qué aceptaron? Porque hubo un poder de Dios. Por eso mucha gente no acepta, porque no hay el poder de Dios en ellas. Doce, que a tu vez es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. ¿Qué es ser digno? Pues que tú hables con el bueno, seas valiente y no seas gravoso. Ese es digno para Dios. Ese es ser digno para Dios. ¿Se viva? Entonces, que viviese como es digno, que nos llamó Dios a su reino y gloria crece, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Ahí dice, damos gracias a Dios sin cesar. Es la primera vez que da gracias sin cesar, ¿verdad? Porque más adelante, ¿verdad? En el capítulo cinco, este, da un mandamiento de dar gracias por todo, porque es en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí empieza a hablar de las gracias. Dar gracias sin cesar de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste a nosotros y la recibiste no como palabra de hombres, sino con ella es en verdad la palabra de Dios, el cual también obra eficazmente a los que creéis. Entonces, el evangelio obra eficazmente a quién, a los que creen, solamente. No todo el mundo, podemos decir el evangelio en cada estudio, en cada prédica, pero únicamente va a obrar en aquel que cree, en aquel que cree. Ahí está la fórmula, ahí está el secreto de Dios, tienes que creer. ¿Qué tienes que creer? Que estás bajo la ira de Dios y que tú no eres Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso que, este, eso es lo más importante que tú tienes que creer? Que no eres Dios. ¿Se acuerdan? En el Edén había un arbolito, ¿verdad? El arbolito se llamaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok. Entonces, ¿por qué Dios no quería que se comieran la fruta? Porque la fruta contenía el bien y el mal. No solo el bien, sino también el mal. Entonces, al comerse la fruta, ¿qué creen que pasó? No, la persona puede decidir si está bien o está mal. No necesita a Dios. No necesita a Dios. No necesita al legislador. Él dice, pues, yo creo que está bien. Yo creo que está mal. Por eso, prohibió que comieran de esa fruta y comieron. Entonces, al comerlas, ellos se hicieron dioses. Ese es el pecado de muchos. Y hay muchos evangélicos cristianos, de otras religiones, que son dioses, porque ellos siguen pensando que está bien y que está mal en la Biblia. ¿Siguen siendo dioses? No. Yo creo que hay pastoras. Entonces, eres un dios. Es un dios chiquito, porque el dios de la Biblia. Te enseña correctamente si tú lo estudias. Que está bien y que está mal. Entonces, al ser dioses, ya no necesitas un legislador. Entonces, por eso les prohibió que comieran de esa fruta. Porque hay otro árbol, el árbol de la vida. Entonces, tú tienes que comer del árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Muy fácil. Este es el árbol de la vida. Pero tienes que tener al Espíritu Santo para que sepas que está bien y que está mal. Porque si no, vas a seguir siendo tu propio dios, tu diosesito. Entonces, eso es lo que dice Pablo en otras palabras, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. 14, porque vosotros, hermanos, hiciste seguidores de las iglesias de Dios, que están en Judea, en Cristo, Jesús. Y habéis padecido también vosotros las mismas cosas de vuestra propia nación, como también ellos, los judíos. Porque muchos de los judíos que estaban ahí en Tessalonía eran percibidos y se tuvieron que mover de hogar para Tessalonía. Porque en Jerusalén empezó una gran persecución a tratar de matar a todos los cristianos. ¿Por qué querían matar a todos los cristianos en el principio de la iglesia, entre el año 100 y el año 200? ¿Sabe por qué? Porque el César Domiciano, él quería que los cristianos adoraran al César como Dios. Y por eso ellos se negaron. Y entonces los persiguió y los quería matar. Entonces ellos subieron persecución. Dice 15, a los cuales así mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? Los mismos judíos. Dice Pablo, ¿quiénes mataron al Señor Jesús? Los mismos judíos. El mismo pueblo lo mató. Porque cuando salió la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿verdad? Esta película muchos judíos protestaron porque ellos decían que ellos no habían matado a Jesús. Y aquí en la Biblia lo dice que ellos lo hicieron. ¿Verdad? Dice, los cuales también mataron al Señor Jesús con sus propios profetas y a nosotros los han perseguido y no adoran a Dios y a los hombres son contradictorios. Prohibiendo hablar a los gentiles. Prohibiendo hablar a los gentiles. Eso es lo primero que hicieron los judíos. Que los otros judíos no podían hablarle de Dios a los gentiles. Lo prohibieron ellos. Por eso también los perseguían. Porque sabían que si ellos recibieran el Evangelio, se salvaban. ¿Verdad? Prohibiendo hablar a los gentiles, así que sean salvos. Para hinchar a la medida sus pecados siempre. Porque la ira de la medida sobre está sobre ellos hasta el extremo. ¿Se fijan? Ahí dice en la Biblia algo. Ese es un misterio. Que todo religioso o toda persona que hable mal la palabra de Dios. Todo religioso o toda persona que hable mal la palabra de Dios. La ira de niñera será hasta el extremo. O sea, se va a ir hasta el tarta o hasta abajo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Se fijan? Entonces, por eso la gente no tiene temor a Dios. Habla lo que se le quiere y da en gana. Dice, más hermanos nosotros, privados de vosotros, por un poco tiempo de vista, no del corazón, mas procuramos con mucho deseo de volver a ver su rostro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos confiaban. Pablo agradaba, trabajaba y no era gravoso. ¿Verdad? Ya lo vimos acá gravoso. Lo pusimos acá viva. Entonces dice 18, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Dice, por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo, en verdad, una vez, dos, mas nos estorbó ¿Quién? Satanás. Entonces, ¿Satanás te puede estorbar? Claro, claro que sí, Satanás te puede estorbar. Por eso tienes que ser valiente. Porque Satanás siempre se va a impedir que cuando tú hables alguien al Evangelio o alguien tratas de hacer lo correcto. Si vas a hablar puras cosas lisonjeras, no. Satanás te da hasta, te da permiso para que lo hagas, ¿verdad? Te paga la luz de tu iglesia, no hay problema. Entonces dice, mas nos estorbó Satanás. Así tengo una aplicación, yo creo, que nos estorbó Satanás. Y yo explico el tema como nos puede estorbar. Porque, ¿Cuál es la esperanza de gozo o corona de gloria? ¿No sois buen delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que no soy, que sois la gloria y gozo. Por eso Pablo empieza a hablar el rapto y la venida. Porque, ¿sabe lo que pasó en Tazanolicenses? En Tazanolicenses, Pablo, se tuvo que ir y después mandó a Timoteo ir. Pero después, cuando Timoteo se fue, llegaron unos falsos maestros y empezaron a predicar que ya el rapto ya había sucedido, que ellos se habían quedado. Entonces, por eso dice en el versículo 20, que nos, 19, por lo cual nuestra esperanza o gozo o corona de gloria no sois, pues, vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y más adelante nos va a explicar el rapto Pablo otra vez a ellos para que no sean engañados. Porque fueron engañados, ellos fueron engañados. Ellos dijeron que ya se les había pasado el tren, ya se les había pasado el barco, ya se les había pasado el rapto. Entonces, ellos estaban, este, confusos o los estaban engañando diciendo, ya ven, esa doctrina que trajo Pablo era mentira, él ya vino. Y por eso dice eso en esa carta. Y más adelante, pero había un propósito, porque Dios iba a escribir el rapto de nuevo, no solo en Corintios 15, sino también en Primera de Tazanolicenses. ¿Se fijan cómo Dios tiene el plan perfecto? Entonces, vemos en este capítulo, ¿verdad? Que en Atos, capítulo 17, nos habla de la persecución que Pablo tuvo en Filipos, ¿verdad? Y también vemos que estos Tazanolicenses, no solo fueron, a pesar de que fueron engañados, a pesar de que tuvieron persecución, o a pesar de que tuvieron mucha oposición, perseveraron, perseveraron, ¿verdad? Y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el Evangelio, pero antes vamos a hacer, ¿alguna pregunta? No. Bueno, vamos a predicar el Evangelio de Gloria, porque esa es la única manera que nosotros fuimos sellados para tener, hablar con de nuevo, y no tener ni contaminación en es que, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que tú tienes que tener fe en esa preciosa sangre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, mi rito, eres el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este segundo capítulo de Tazanolicenses, que fue una iglesia, a pesar de la oposición, y a pesar que fue engañada, que esta se había quedado en el rato, perseveró, porque le creyó más a las Sagradas Escrituras que a otra cosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la Iglesia de Dios dice, que Dios los bendiga.